Música Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes sean nuevamente muy bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán en ocasión de esta nueva velada musical con el maestro Nacho Méndez algunos de ustedes ya han tenido el gusto y el privilegio de haberla escuchado hace unos 7 años, hace 4 años que la volvemos a presentar y como suele decirse a petición popular ahora que estamos oyendo en épocas de elecciones que todo mundo quiere oír y escuchar y atender las peticiones del pueblo aquí también lo estamos haciendo este programa hecho con mucho cariño mucha inteligencia y una gran capacidad por el maestro Nacho Méndez recordando nuestras canciones y sus autores que ha tenido también una gran demanda en la televisión y en el radio en donde si les vamos a pedir por favor que apaguen sus celulares nos hagan el enorme servicio de apagar sus celulares porque como suele decirse cualquier interrupción puede causar la muerte del ejecutante espero que no sea el caso queremos agradecer también la presencia de don Gonzalo Curiel este amigo muy querido de la casa también y del maestro Méndez a don Rafael Moreno Valle y a sus invitados están aquí con nosotros y es precisamente don Rafael uno de los habitués del maestro Méndez en este tipo de cosas y sin más les voy a pedir que nos hagan favor de recibir al maestro Méndez una vez más con un cálido aplauso muchas gracias muchas gracias, bienvenidos aquí a la fundación vamos a recordar hoy canciones compuestas por autores mexicanos entre los años 1920 y 1960 o 70 50 años de canciones mexicanas vamos a recordar no la canción completa sino un fragmento de canción a veces cantaré el principio a veces cantaré el final a veces cantaré algo por el medio pero el caso es que vamos a hacer énfasis en quienes fueron los creadores de estas hermosas melodías las canciones pues normalmente en todos los lugares se anuncia el cantante y se anuncia la canción pero casi no se hace énfasis en conocer quiénes son los autores y este es el motivo de esta presentación solamente serán autores mexicanos vamos a irnos en orden cronológico y les voy a pedir tres favores uno es que apaguen su celular o lo pongan en silencio para que no yo también ya voy a quitarle aquí el mío espero que sí lo hice bien este ese es el primer favor el segundo favor es que no aplaudan al terminar cada fragmento sino un solo aplauso hasta el final ese es el segundo favor y el tercer favor es que si se sabe la canción la canten conmigo sí bueno para ayudarme aquí tengo yo un asistente virtual que se llama NachoMéndez.com ¿qué? ¿qué? ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde andas? espérame un ratito espérame ahí voy aguántame sí, sí, sí ya, ya aquí estoy aquí estoy bueno entonces tú vas yo voy a cantar sí, tú vas a cantar las canciones y yo voy a decir los nombres de los autores y otros datos pertinentes bueno está perfecto ¿y con cuál vamos a comenzar? vamos a empezar con esta canción que fue escrita en 1924 su autor es el maestro Tata Nacho cuyo nombre completo era Ignacio Fernández Esperón sí, sí Ignacio Fernández Esperón pero déjame yo soy el que lo tengo que decir eso entonces yo no puedo sí, tú nada más vas a cantar entonces comenzamos con esta canción de el maestro Ignacio Fernández Esperón Tata Nacho aquí nos acordamos adiós adiós mi chaparrita no llores por tu pancho que si se va del rancho muy pronto volverá verás verás que del vacío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas muy pronto olvidarás muy pronto olvidarás los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita y pa' tu mamacita y pa' tu mamacita pozo de bolita y en aguas de perca eso fue adiós mi chaparrita y su autor es mira qué bueno que se fijaron bueno ¿con qué seguimos? oye vamos ahora con una canción que es todavía más antigua es de 1917 no pero dijimos que íbamos a ir por orden cronológico no yo no dije no yo sí dije que íbamos a ir por orden cronológico bueno más o menos en orden cronológico pero no tan estrictos no bueno esto se llama canción mixteca sí y fue compuesta por el oaxaqueño José López Alavés José López Alavés que lejos estoy del suelo donde nací inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento canción mixteca ¿de quién? José López Alavés José López Alavés muy bien Alavés de Alavés sí no no es de bien ahora seguimos con con otro compositor don Manuel M. Ponce músico de altos vuelos que rescató y registró varias canciones populares dándoles su forma definitiva rescató y registró a su nombre varias canciones esta es una de esas joyas musicales Manuel M. Ponce a la orilla de un palmar que odí de una joven bella su boquita de coral sus ojitos dos estrellas al pasar al pasar le pregunté que quien estaba con ella y me respondió llorando sola vivo en el palmar bien ¿cómo se llama el autor de esta? Manuel M. Ponce bueno él la registró y la seguimos con una canción que cantaba tu abuelito mi abuelito bueno nuestro abuelito se llama por un amor y fue escrita por el compositor Gilberto Parra Gilberto Parra la canción dice por un amor me desvuelo y vivo apasionado tengo un amor que en mi vida dejo para siempre amargo pobre de mí esta vida mejor que se acabe no es para mí pobre de mí pobre de mí cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti bueno el compositor de esta canción se llama Gilberto Parra tiene muy buena memoria reciente o eso bueno ¿cuál otra? también por aquellos años pero en el sureste de la república un grupo de compositores estaba escribiendo espléndidas canciones allá por Yucatán Campeche exacto por allá el compositor campechano Emilio Pacheco con versos de Pedro Mata nos dejó presentimiento El día en que cruzaste por mi camino tuve el presentimiento de algo fatal esos ojos esos ojos me dije son mi destino esos brazos morenos son mi dogal ahora faltaría saber qué quiere decir dogal porque esos brazos morenos son mi dogal ¿qué puede? permíteme yo ya sé qué quiere decir dogal bueno más bien ya lo tengo aquí en el diccionario qué chistoso tú tienes diccionario aquí dice dogal a ver cuerda o soga de la cual con un nudo se forma un lazo para atar las caballerías por el cuello ¿te parece? bueno y y bueno y luego la segunda acepción dice cuerda para ahorcar a un reo o para algún otro suplicio bueno pues esos brazos morenos son mi dogal o sea de cualquier manera esa fue la canción presentimiento y sus autores son Emilio Pacheco Emilio Pacheco y versos de Pedro Mata espérate tantito pero ellos iban a decir lo de Pedro Mata no te adelantes ponte abusado no que ponte abusado tardabas mucho en contestar no que me atarda bueno vamos a lo que sigue a ver ¿qué sigue? el trovador yucateco Domingo Casanova ajá con versos de Osvaldo Basile órale escribió ella ah esa la cantaba mi papá tu papá sí bueno nuestro papá la canción es ella y es música de Domingo Casanova y versos de Osvaldo Basile la que hechizó música Domingo Casanova Domingo Casanova ay que memoria muy bien yo creo que está apuntando en su celular bueno seguimos con el más famoso de todos los compositores yucatecos que fue Guti Cárdenas de aquella época claro y su canción más famosa fue Nunca nunca con letra del poeta también yucateco Ricardo López Méndez el bate López Méndez bueno música de Guti Cárdenas letra de López Méndez yo sé que inútilmente te venero que inútilmente el corazón te evoca pero a pesar de todo yo te quiero pero a pesar de todo yo te adoro aunque nunca besar fuera tu boca aunque nunca besar fuera tu boca los autores son el bate Ricardo López Méndez sí muy bien se sentaba junto a mí en la sociedad de compositores el bate López Méndez vamos ahora con Luis Martínez Serrano un compositor español pero dijimos que nada más mexicanos calma calma no espérate tantito un compositor español que se estableció en México se hizo mexicano se naturalizó mexicano y compuso en 1927 esta célebre canción Luis Martínez Serrano puso esta que dice ¿dónde estás corazón? no oigo tu palpitar es tan grande el dolor que no puedo llorar quisiera llorar y no tengo más llanto la quería yo tanto y se fue para nunca volver el autor es Luis Martínez se está bien bueno ¿qué sigue? ¿qué sigue? vamos ahora con el actor de cine y comediante Joaquín Pardavé que también fue compositor y entre sus más célebres composiciones tenemos ¿La Panchita? no ¿La Parita de Nardo? no tampoco ¿cuál voy a...? tenemos esta que compuso en 1929 entonces ¿cuál será? ¿la aquí ya dijo? ¿la verás tú? ¿ya vas a ver? ah bueno negra 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 consentida negra de mi vida ¿quién te quiere a ti? mira mira mi alma colorida negra de mi vida y es solo por ti negra negra consentida negra negra de mi vida de mi vida déjame llorar de mi vida déjame llorar actor y comediante ¿qué más tenemos? en 1923 un prolífico compositor ¿quién? don Alfonso Esparza Oteo escribió esta canción con letra del periodista Adolfo Fernández Bustamante ya me hice bolas Adolfo o Alfonso ¿cuál bolas? ¿Alfonso? no la música la música es de Alfonso Esparza Oteo ok ya no me digas de la letra y la letra es de Adolfo Fernández Bustamante no pues te la tienes que aprender ahí va Alfonso Esparza Oteo y Adolfo Fernández Bustamante que un viejo amor ni se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós un viejo amor los autores son Alfonso Esparza Oteo y Adolfo Fernández Bustamante si es que está difícil recordarse esos dos bueno pues el 15 de octubre de 1935 se estrenó en la XCW una canción llamada El Ropero el autor de esta canción era Francisco Gabilondo Soler a quien todos conocemos como Cricri el criquito cantor así es Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú ay que bonita espada de mi abuelito el coronel deja que me la ponga y entonces dime si así era él dame la muñequita dame la muñequita de grandes ojos color de mar deja que le pregunte a que jugaba a que jugaba con mi mamá y no tocar no tocar no tocar bueno esta fue de Francisco Gabilondo Soler Francisco Gabilondo Soler Cricri el criquito cantor ahora sí cuál más la compositora mexicana María Joaquina de la Portilla ¿y esa quién es? se casó con un norteamericano y pasó a llamarse María Grieber esta es una de sus extraordinarias canciones de María Grieber cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo las cosas que te digo no repitas jamás por compasión de tu labio al mío y estrecha de tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón cuando vuelva a tu lado de la compositora cuando vuelva a tu lado de la compositora esa pues vamos ahora con el maestro José Sabre Marroquín ah, fue mi amigo claro vivía aquí en la colonia Nápoles ¿a poco? ¿si? ¿de veras o me estás cotorreando? no, de veras yo ahí lo fui a ver muchas veces tocaba ahí el pie ah, mira tú ya ves tú sabes algo que yo no sabía ah, menos y que maestro José Sabre Marroquín que fue pianista compositor y director de orquesta claro director de orquesta bueno entre sus canciones ¿cuál? la más conocida es ¿cuál es? claro nocturnal con versos de José Mojica cierto a través de las palmas que duermen tranquilas la luna de plata se arrulla en el mar tropical y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti en la noche un perfume de flores evoca tu adiento embriagante y el dulce pesar y el dulce pesar de tu boca y mis labios esperan sedientos un beso de ti un beso de ti bueno la música es de José Sabre Marroquín y la letra si antes exacto de José Mojica antes de que fuera Fray José Mojica todavía enamorado vamos ahora con los cuates Castilla ¿cómo se llamaban? Miguel y José Díaz Mirón y González de Castilla que nos dejaron entre otras esta canción que ellos titularon Cuando ya no me quieras ¿cómo no? de los cuates Castilla no tienen que aprenderse todo Partiré canturreando mi poema más triste le diré le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas detendré mi camino con un pueblo lejano el pueblo lejano me mudé cuando ya no me quieras de Muy buen público A ver, ¿qué más? Otro notable compositor Pianista y director de orquesta Que escribió inolvidables temas Sobre todo para el cine Estoy hablando de Gonzalo Curiel ¿Recuerdan ustedes Vereda Tropical? Creo que sí nos acordamos ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda Tropical Hasta volver a mí Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Vereda Tropical Vereda Tropical Vereda Tropical ¿Del compositor? Aquí está su íncrono, Gonzalo Curiel ¿Qué más tenemos? En 1939, Alberto Domínguez Compositor Chiapaneco Se hizo famoso en el mundo entero Con esta composición inolvidable Con dos, porque hizo Pertinia y Trenesí ¿Cuál? Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con prevención Dame la luz que tiene tu vida Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y de amar Que es más que amor de mi sí Bueno, Frenesí es del compositor Alberto Domínguez Sí, Chiapaneco Mira Bueno, a ver, entonces Efectivamente, esa fue Frenesí De Alberto Domínguez Y al año siguiente En 1940 Su hermano Abel Domínguez Consigue también un éxito definitivo Con la canción Hay que saber perder Dicen que es de la selección mexicana de fútbol Hay que saber perder No puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería Si el alma mía Si el alma mía Me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo Pierde un nombre De madre El autor El autor de esta canción es Abel Domínguez Abel Domínguez El hermano del autor Abel si se puede Bueno, qué más Échale un compositor Que habría de pasar a la historia Por sus inolvidables letras y melodías Sí Pero también por su talento Para conquistar a las más hermosas mujeres De su tiempo Fue el veracruzano Agustín Lara En 1941 En 1941 compuso Solamente una vez Miren Puso solamente una vez Amel la vida Agustín Lara y Márquez Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón En el corazón En el corazón A México y al mundo Su extraordinaria composición Bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Sentirme Sentirme junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Después Bésame mucho Roque Carvajo Roque Carvajo Vivienzan en Miguel de Allende Y luego su hijo Luis Carvajo Tenía un programa de televisión en el once Pero el compositor es Roque Carvajo Roque Carvajo Y la canción Es esta Si acaso Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que no es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Sírvame otra copa Que quiero olvidar Sírvame otra copa ¿Cómo se llamaba el autor? Roque Carvajo Muy bien Entonces Hoja seca De Roque Carvajo Seguimos ahora con Luis Arcaraz Pianista Y director de una prestigiosa orquesta de baile Que compuso en 1950 este tema La letra es de Mario Molina Montes Mario Molina Montes La música Pues de Luis Arcaraz Claro De Luis Arcaraz Luis Arcaraz De ajena que vas Por cielo y por mar Dejando en los corazones Latir de canción De pasión Vibrar de canción Y luego Mil decepciones A mí me tocó Quererte también Besarte y después Perderte Dios quiera que al fin Te canses de andar Y entonces Quieras 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 Esta canción Viajera Música de Luis Arcaraz Letra de Mario Molina Montes Eso El pintor musical De México Pepe Guizar Pepe Guizar Fue autor De notables Canciones regionales Y escribió También un bolero No Bolero no escribió Al menos uno No ¿Cuál bolero? Este bolero fue Inmortalizado por el trío De Los Panchos En 1948 Sin ti No hay temencia En mi dolor La esperanza De mi amor Te la llevas Al fin Sin ti Es inútil Vivir Como inútil Será El querer Te olvidar Es la canción Este bolero Que cantaban Los Panchos Lo compuso Pepe Guizar Un bolero Entre tantas canciones Rancheronas Pero bueno Pues sí Fue de Pepe Guizar Y ya que Los Panchos Grabaron Sin ti Se les hizo adecuado Grabar Otro bolero Que se llamaba Contigo Su autor El singular Guitarrista Claudio Estrada Claudio Estrada Se acuerda Salía Y en el programa La guitarra Te puedo yo Jugar Ante un altar Mi amor Sincero Y a todo el mundo Le puedes contar Que si te quiero Tus labios Me enseñaron A sentir Lo que es Ternura Ternura Y no me cansaré De bendecir Tanta dulzura También la cantaban También la cantaban Los Panchos Pero el autor es Claudio Estrada Orale Bueno ¿Qué más tenemos? ¿Eh? Seguimos con Los Panchos Un trío formado por Chucho Navarro y Alfredo Gil Como base Y en el que hubo muchas primeras voces Hernando Avilés Julito Rodríguez Enrique Cáceres Johnny Albino Pues Chucho Navarro Y Alfredo Gil También escribieron Muchos boleros ¿Es cierto? Ellos dos Ejemplo este A ver De Chucho Navarro Y Alfredo Gil Sin un amor La vida no se llama Vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrojada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación Sin un amor Un bolero escrito por Chucho Navarro y Alfredo Gil Y Alfredo Gil Bueno Ahí manito Otro de los grandes autores románticos de todos los tiempos es Gabriel Ruiz El trío Los Diamantes Popularizó su célebre bolero Usted El autor de la letra es José Antonio Zorrilla Moniz Bueno José Antonio Zorrilla A quien le decía Moniz Es el de la letra Y el de la música Gabriel Ruiz O sea Moniz y Moniz No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Compréndate una vez Usted me desespera Me mata Me enluquece Y hasta la vida tierra por vencer El miedo de besarte Música de quien De Gabriel Ruiz De Gabriel Ruiz ¿Y la letra? De Moniz Sí José Antonio Zorrilla Moniz Bueno Vamos a hacer una pequeña desviación Porque nos fuimos con los románticos Los boleristas Y nos olvidamos de que Al mismo tiempo Surgía en nuestro país Una camada de compositores Rancheros o campiranos Claro En 1943 Sí Chucho Martínez Gil Chucho Nos regala este paisaje musical Chucho Martínez Gil Han nacido en mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita Los veo solitos Bajo el amparo santo Y la luz del cielo Nunca están separados Uno del otro Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Y con sus mismas ramas Se hacen caricia Como si fueran novios Y si hicieran Arbolitos Porque si no Si te sigues Se nos va a hacer esto muy largo ¿Qué se nos va a hacer largo? El espectáculo Se va a hacer muy largo Ah bueno Nada más un fragmento De cada canción Un fragmento Esto fue Dos arbolitos Del autor Del autor Chucho Martínez Gil Mira Sí Bueno Entonces Dos arbolitos Bueno Eso fue efectivamente Dos arbolitos De Chucho Martínez Gil Sí señor Y Hay otra canción Que está allá En el fondo De mis recuerdos Es del año Del año 1940 Y bueno Es del compositor Felipe Bermejo Felipe Bermejo A ver si te acuerdas A ver ¿Cuál es? Pues Rancho Alegre Soy del mero Rancho Alegre Un ranchero De verdad Que trabaja Rancho Alegre Rancho Alegre Mi nidito Mi nidito Perfumado De jazmín Donde guardo Mi amorcito Te tiene ojos De lucero Incapulín Rancho Alegre Del compositor Sí Está bien Porque si no Eso no me acuerdo A ver ¿Cuál otro tenemos? Ahora vamos con Chucho Monge Chucho Monge Compositor De larga trayectoria Claro Y de temas inolvidables Como México lindo y querido Claro Y la feria de las flores También Exacto También Bueno Chucho Monge Se hizo presente En 1946 Con esta entrañable Canción ranchera Chucho Pobre corazón 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 Tú dirás Lo que hacemos Lo que resolvemos No más quiero Que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oiga Que late es tan fuerte No sea que con suerte Vaya creer Que le andamos rogando Que andamos buscando Volver a empezar Volver a empezar Ay corazón Más vale así No más no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Bueno Esta es del compositor Chucho Monge Vamos a recordar ahora Al compositor Ventura Romero Autor de temas rancheros Algunos de ellos jocosos La burrita Exacto Bueno pues Ventura Romero Nos regala En 1948 Esta página musical Que parece Una acuarela Ventura Romero Que bonito es el sol De mañana Al regreso De la capital Ay que linda Se ve Mi Susana Cuando va Corriendo Por el De la capital Ay Esta canción es de quien? Ventura Romero Ventura Romero Muy bien Vamos ahora con el maestro Felipe Valdés Leal Felipe Valdés Leal Ah si ya se lo estaba olvidando Si Entre los compositores De canciones rancheras No podíamos dejar fuera A Felipe Valdés Leal Ajá Y con esta Joya de canción ¿Cuál tú? ¿Te acuerdas de Hace un año? Uh Si Pero no me acuerdo de Ayer Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Recuerdo Que en tus brazos me dormía Que yo inocente Y muy confiado Te entregué Mi corazón El autor es Felipe Valdés Leal Valdés Leal Si no Felipe Valdés Leal Pues vamos a seguir Con el más importante Compositor De canciones humorísticas De todos los tiempos ¿Quién? Chava Flores Claro Chava Flores Entre sus muchas canciones Excepcionales Vamos a recordar esta Si van a hacer coros Yo los divido Vamos a ver Si yo te bajara el sol Que madota que te dabas Si te bajara la luna Como diablos la cargabas Si te bajara una estrella Vida mía te vislumbrabas Mejor no te bajo el sol Ni la luna ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Y si sigo el vacilón Tú eres muy interesante Y si sigo el vacilón Bueno Entonces esta canción ¿Fue de quién? Chava Flores Salvador Flores Rivera Digo En su acta de nacimiento Seguimos ahora con Tomás Méndez Tomás Méndez A quien llamaban El compositor Ornitológico de México ¿Ornitológico? Porque hizo muchas canciones A las palomas A los pajarillos Y a las aves en general Bueno pues Tomás Méndez Es el autor De este clásico Tomás Méndez Dicen que por las noches Nomás se le iba En el puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba En el puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al no irse huyando Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras Jamás Paloma Que van a saber Ramones Esta canción ¿Es de quién? Tomás Méndez Tomás Méndez Bueno Vamos ahora con Cuco Sánchez Notable intérprete Y compositor de canciones Rancheras y Campiranas Que escribió En 1954 Una de sus mejores canciones ¿Cuánto? ¿Cuánto? Paias de corazón Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todos te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por bien ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da ¿Qué es el corazón del compositor? Cuco Sánchez Cuco Sánchez ¿Qué más? Tú dime Seguimos con Manuel Esperón Y Ernesto Cortázar Quienes inundaron Con sus canciones Las pantallas Del cine mexicano En su época de oro Sí señor Canciones que generalmente Interpretaba Jorge Negrete Exacto Con música de Esperón Y letra de Cortázar Recordemos este fragmento De esta tierra de Cocula Que es el alma del mariachilingo Yo conmigo cantar Hoy camino a Aguascalientes A la Feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Cocula es el mariachi De Tecalito a los jóvenes De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Afamados por el trones Por eso Por eso Trae pantalones No, pero no terminaste Como terminaba Jorge Negrete Allá hasta arriba No, pero yo no puedo cantar Como Jorge Negrete No, no, que échale No, no, que échale No, échale ganas Échale ganas Échale De San Pedro su cantar De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Y los machos de Jalisco Afamados por el trones Por eso Trae pantalones Ahora sí Bueno Eso fue Cocula Con música de 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 Manuel Esperón Y letra de Letra de Ernesto Cortázar Música de Manuel Esperón Y letra de De Eso Seguimos con José Ángel Espinosa Quien comenzó Como imitador En la radio Y actor cómico En las películas Adoptando el seudónimo De Ferrusquilla Bueno Pues Ferrusquilla Es autor Entre muchas otras De esta sensible Composición A ver Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Que allá En el otro Mundo En vez de infierno Te encuentres Gloria Y que una Nube De tu memoria Me Volve A mí Esta canción ¿La escribió? La escribió Perrusquilla Muy bien A ver ¿Qué sigue? Bueno pues De entre todos Los compositores rancheros El que compuso Más éxitos Fue probablemente José Alfredo Jiménez Sí señor ¿Sí? Y entonces ¿Cuál vamos a cantar de él? La verdad es que No sé Cuál de sus canciones Escoger para La canta Échame la que quiera Yo me las sé Casi todas No bueno A ver ¿Qué te parece esta? Pero dime ¿Cuál es? No Cantor tiene tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Que yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿De quién fue esta canción? José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez Bien Muy bien Fue José Alfredo Jiménez Vamos a dejar ahora A los rancheros Y vamos a volver Con los boleristas Ya estamos en 1957 El maestro Roberto Cantoral Formaba parte del trío Los Caballeros Claro En ese año 57 Roberto Cantoral escribió Sus dos más célebres composiciones El reloj Y La barca Este es un fragmento de La barca Roberto Cantoral Roberto Cantoral Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahoguientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Esta canción fue compuesta por Roberto Cantoral Roberto Cantoral Muy bien ¿Qué más tenemos? A ver Seguimos con Manuel Rivas ¿Quién fue tu? Cuyo nombre artístico era Güelo Rivas Ah ¿Quién me acuerdo? Originario de Mérida, Yucatán Sí ¿Cómo no? Fue autor e intérprete De numerosas canciones Claro A ver si recuerdas Por favor Un fragmento De este bellísimo tema Llegaste tarde Güelo Rivas con W En vano quise hacerte ver Las penas de la vida Porque sabía Que nuestro amor Era un amor fugaz Llegaste tarde Pero quisiste conocer mi vida Ahora te dejo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás volar Llegaste tarde Llegaste tarde El compositor Güelo Rivas Mira, se acordaron No es ella Pero se acordaron ¿Qué más tenemos? Seguimos ahora con Luis Demetrio Extraordinario compositor yucateco Sí, hombre Ya también se movió Sí, caray Bueno, pues Luis Demetrio Escribió en 1958 Este bolero ¿Cuál? La puerta Luis Demetrio La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti Se muere mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma intensidad La misma intensidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a padecer Dejaste abandonada la ilusión Abriendo mi corazón A tu alma de mi padecer Y nunca más volviste a padecer La puerta del compositor Luis Demetrio Luis Demetrio Luis Demetrio Taraconis Bueno, ya vamos acercándonos al final Sí, sí Sí, ya vamos a terminar Y seguimos con Ema Elena Valdelamar A gustar de Mil Besos Y también de ese extraordinario bolero Que se llama Mucho Corazón Mil Besos Cheque en blanco De mi pasado Preguntas todo Cómo fue Si antes de amar Debe tenerse Fue La vida misma Sin morir Eso es cariño Todo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Que me sobra mucho Pero mucho Corazón La autora es Ema Elena Valdelamar Y aquí está su hijo Darío Valdelamar Vamos ahora con Vicente Garrido Sí, claro Nuestro amigo Vicente Garrido Ah, Vicente Garrido Vicente Garrido Excepcional Sí Intérprete de gran sensibilidad Que nos dejó hermosas composiciones Vicente Garrido De entre sus canciones Más conocidas Y más grabadas Escogí esta No me platiques Vicente Garrido Te quiero Te quiero Tanto Que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me aseguro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos En el mismo instante En el que nos conocieron No me platiques El maestro Vicente Garrido Vicente Garrido ¿Qué más tenemos ahí? ¡Bravo! Bueno, ya vamos a terminar Ya solamente faltan tres canciones Esta que sigue Es de el inolvidable compositor Oaxaqueño Álvaro Carrillo Listo, casi A ver A ver si te acuerdas De la mentira No me voy a acordar Dice Se te olvida Que me tienes A pesar de lo que dices Pues llevados en el alma Su incantelice Inposibles Debo dejar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor No tengo un comprometido Pero a fuerza No lo será Se te olvida Del compositor Álvaro Carrillo Muy bien La mentira También se llama Se te olvida Es dos títulos De la misma canción ¿Quién sigue? Que ya nada más faltan ¿Faltas? Bueno, ya nada más faltan Dos canciones Ya vamos a terminar Y seguimos ahora con Arturo Castro Arturo Castro De los hermanos Castro Sí, sí Bueno, Arturo Castro Guitarrista Pianista Compositor Y fundador del grupo De los hermanos Castro Eso es lo que yo te dije al principio Pues eso sí Pues a ver si te acuerdas Nacho De este tema Que fue un enorme éxito En 1967 A ver cuál es Pero tú canta conmigo Partas tú A cada instante En la luz Del sol brillante Yo sin ti No volveré a sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí O a mis manos No me dejes No Moriré de amor No me dejes No Moriré de amor Todavía no aplaudo Todavía no aplaudo Me falta una Dijimos Dijimos que hasta que terminara Bueno Vamos a terminar ya Este recorrido Por los caminos De la nostalgia Con una canción Del maestro Armando Manzanero Que escribió Hace unos 40 años En 1967 No hace 50 50 Y tú Esta tarde Mi gente correr Mi gente correr Mi gente correr No estabas tú El otoño Mi llegar Al mar Oí cantar Mi No estabas tú Yo no Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Mi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por sus aplausos Me encantó Que se sabían Todas las canciones O casi todas Y las cantaron conmigo No Y ella Se sabían Todos los autores Bueno Las canciones De los autores Bueno Quiero pedir un aplauso Para René Díaz Que estuvo Al frente De los controles técnicos De los amigos Y bueno Quiero agradecer La galantería La invitación De el doctor Alejandro Cabrillo Castro Para esta presentación Aquí En la biblioteca De la Fundación Miguel de la Bueno Bueno pues ya ven ustedes Que Está más que justificada Esta tradición Que ya tenemos Aquí en la Fundación De invitar Por lo menos Una vez al año A Nacho A que nos Pasee Por este recorrido De la nostalgia Como él acaba De llamar Y les queremos Invitar a dos cosas Una A que adquieran La colección De discos En donde están Todas las canciones Que acabamos de escuchar ¿Cuántas son? En total 292 Sí bueno Aquí escuchamos Apenas 45 Entonces Para que las escuchen Con tiempo Las recuerden Y también Se las enseñen A sus hijos Y a sus nietos Para que también Las vayan Las vayan recordando Y les queremos Invitar también A acompañarnos Junto con Nacho Y sus amistades A tomar un vinito Que tengan Ustedes Una muy muy buena Aplausos